¿Qué es la sesión de ONGs? Tengo dos hijas, la hija mayor nació con una enfermedad rara que se llama fenicetonuria y a raíz de eso me involucré en una asociación que hay para enfermos en Madrid que se llama ESFEMA y actualmente soy presidente de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Salitarias, que es la entidad nacional que engloba todas las asociaciones similares en España. Lo primero, bueno, vamos a hablar de, obviamente, cómo ayudan los mapas a mi asociación, pero primero os quiero introducir un poco en qué son las enfermedades metabólicas. Es un tipo de enfermedad rara, para los que no sepáis qué es una enfermedad rara, pues la definición es que afecte a menos de uno de cada diez mil personas. Entonces, todo lo que esté por debajo de ese número, pues es una enfermedad rara. Uno de cinco mil, perdón, y la fenicetonuria afecta a uno de cada diez mil. Y luego, aparte de la fenicetonuria, hay otras enfermedades metabólicas. Todas, en general, se caracterizan por algún defecto en el metabolismo. Todos tenemos enzimas para digerir la comida y algunas de esas enzimas o algo, bueno, o lo que llaman cofactores, que son lo que ayuda a las enzimas para hacer la ingestión, puede estar dañado. Entonces, eso provoca que los ciclos metabólicos, alguno de los pasos, no se haga bien y puede dar lugar a diferentes problemas. En el caso de la fenicetonuria, se trata de un defecto en el metabolismo de las proteínas. De forma que, cuando ingieres proteínas, la felinalanina no se convierte en tirosina y, bueno, al final tu riñón no la puede excretar de forma normal, entonces se va acumulando en el cerebro. Si a tu hijo, cuando nace, no le haces la prueba del talón y no se lo detectan a tiempo, pues ese residuo es tóxico para el cerebro y para el sistema nervioso, se va acumulando en el cerebro y mata neuronas. Con lo cual, pues provoca retraso mental, pérdida de coordinación. Bueno, las personas realmente que no han sido detectadas al nacer, que os explico cómo funciona eso, pues tienen graves problemas. Hay gente con discapacidades del 80, el 90%, por eso mismo, no pueden prácticamente relacionarse o andar. Obligan, en general, bueno, ese es un tipo, hay distintos tipos de metabolopatías, la más común ya se ha dicho que es la PKU, la fenicetonuria, pero hay muchas más. Y hoy en día en España se detectan con el cribado inonatal. Cuando nace tu hijo, pues le hacen un pinchazo y le hacen una prueba en sangre y con eso se lo mandan a un laboratorio. Y con unas máquinas especiales que hay, detectan todas las, bueno, las que pueden detectar, que son unas cuantas. Luego también os comento acerca de esto. Todo este tipo de enfermedades se caracterizan por una dieta muy restrictiva. Es decir, al final lo que ocurre es que, en el caso, por ejemplo, de la fenicetonuria o de las aminoacidopatías, que son todas las metabolopatías relacionadas con las proteínas, con los aminoácidos, obligan a tener una dieta muy restringida en proteínas. ¿Y qué supone eso? Pues lo que veis aquí. Prácticamente todo esto de la izquierda, lácteos, carnes y pescados, legumbres, cereales también, están completamente prohibidos. Bueno, completamente prohibidos. Están casi totalmente restringidos. Por ejemplo, en caso de mi hija, pues toma 6 gramos de proteínas al día. No sé, una lonchita de chope, imaginaros. Pues eso es lo que puede tomar de proteínas durante todo el día. En otros casos es incluso más restrictivo y en otros menos. Hay distintas, según la enfermedad, puedes llegar a tomar 30 o 40 gramos. Luego hay medicamentos que te pueden ayudar a tomar alguna proteína más. Pero en general todas tienen ese rasgo común. Hay otras metabolopatías que realmente en la Asociación de Madrid y en la Federación no tratamos directamente porque son más raras. Y se han empezado a detectar hace menos tiempo, pero son, por ejemplo, todas las relacionadas con los ácidos grasos. También hay problemas con la digestión de los ácidos grasos. Y estas quizás son… Bueno, ahí lo que tienen que hacer es restringir el tipo de ácido graso que no puedes tomar. O sea, a lo mejor no pueden tomar aceite de oliva, pero así aceite de coco, por ejemplo, depende del tipo. En ese caso el riesgo que corren esos niños, sobre todo cuando son muy pequeñitos, es que si están mucho rato sin comer y tiran de sus propias reservas de grasa, resulta tóxico y se pueden intoxicar y se pueden morir. De hecho, se cree que muchas de estas muertes súbitas de bebés que ocurren, que no se sabe por qué, que si es que duerme boca arriba, que duerme boca abajo, tal, pues al final puede que tenga relación con esto más que con cómo pones al bebé a dormir en la cuna. Afortunadamente hoy ya se detectan bastante y, bueno, los padres tienen que tener un seguimiento especial del hijo, pero son personas que salen bien adelante. Se estiman en España, en metabolopatías, unos 2.000 afectados, lo que nos convierte o les convierte en el colectivo de enfermedades raras menos raras o más numeroso dentro de las enfermedades raras. Hay bastantes. ¿Qué es ASFEMA? ASFEMA es la Asociación de Finicetonúricos y OTM de Madrid. OTM significa Otros Trastornos del Metabolismo. Esto es así porque cuando se fundó la asociación en el año 90 solo se detectaba la Finicetonúria al nacer. Pero a medida que han ido mejorando las técnicas de diagnóstico se han ido incrementando y poco a poco se han metido más socios y más casos en la asociación. Entonces, por eso son Otros Trastornos del Metabolismo. Está compuesta por unos 100 socios en Madrid, aunque realmente hay más afectados. No todos los afectados se terminan asociando, algunos porque no les interesa y otros porque pueden tomar un medicamento especial. De hecho, curiosamente, en ESRI hay un compañero mío, yo cuando entré a bajar, empecé hace 8 o 9 años en ESRI, y a los 4 o 5 años entró, bueno, vosotros lo conocéis, Paco Parrón, y me dijo la directora comercial, no a mí, digo, hay un comercial que tiene un hijo con lo mismo que tu hija. Digo, imposible. Digo, como somos tan pocos, eso va a ser imposible. Digo, sí, hombre, tal, y hablé con él y efectivamente su hijo tenía también fenicentonuria, pero de un tipo que le permite tomar una pastilla especial, entonces prácticamente puede tomar proteínas, ¿no? La pastilla reacciona bien con su enzima, entonces tiene una dieta más amplia. En ese caso, pues este tipo de esos a lo mejor no se terminan asociando y ahora también os comentaré por qué. La ASFEMA pertenece a la federación, de la que os he dicho que soy el presidente. La federación engloba todas las asociaciones autonómicas en España, tenemos 13 socios, que son 13 comunidades autónomas, prácticamente toda España menos Extremadura, las Islas, que lo tienen bastante mal para hacer asociaciones por la problemática que tienen de insularidad, y Castilla-La Mancha, el resto todas las asociaciones tienen una… todas las comunidades tienen una asociación. La federación tiene como objetivo, por ejemplo, el que el cribado neonatal, pues seamos geniosos de toda España, porque hoy en día en Madrid, pues se detectan 20, 20 y pico problemas al nacer, digamos, pero por ejemplo en Castilla-La Mancha solo siete. Entonces eso genera una discriminación hasta el punto de que si tu hijo nace en Toledo, pues a lo mejor tiene o puede tener una enfermedad que hubiera sido detectada al nacer en Madrid y no en Toledo, y en según qué caso, pues puede ser tan grave como que pueda fallecer. De hecho ya ha ocurrido en casos, ¿no? Entonces la federación lo que está haciendo es, junto con políticos, investigadores, pues tratar de que eso se lleve al máximo posible siempre, ¿no? Que no es tan fácil como parece, aunque parezca muy lógico, pero luego resulta que no lo es. Es una entidad de… es una entidad pública, de utilidad pública, que justo además no lo han concedido este año. Esto, pues, viene muy bien a la hora de captar fondos, porque siempre puedes hacer grabaciones a las empresas que te donan, etc. Y la verdad es que estamos bastante orgullosos de ello. ¿Qué es lo que hace Asfema? Pues todo esto que veis ahí. Lo primero es ayudar a afectados a familias, eso en general, ¿no? ¿En qué se concreta esto? Pues lo primero es orientación y consuelo inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando tu hijo nace con un tipo de enfermedad rara, de cualquier tipo, pero bueno, en el caso que nos ocupa una metabolopatía, lo primero que buscas es a alguien que tenga lo mismo que tú, ¿no? A una familia, que tenga un hijo, que haya podido parasar por lo mismo. Y el mejor consuelo que recibe una familia que tiene un hijo de ese estilo, pues presentarle a cualquiera de nuestras socias que tiene 25, 30, 30 y pico años, que han sido tratadas al principio y que son universitarias, que están de Erasmus por ahí. Entonces, eso tranquiliza completamente. Es como una bálsamo, ¿no? Es como un bálsamo. Entonces, la familia se queda mucho más tranquila y dice, mira, si haces lo que te dicen los médicos, no vas a tener ningún problema. Es cierto que hay otras enfermedades metabólicas que no son la fenicetonuria, que es la que tiene mi hija, que aunque hagas todo bien, tu hijo puede tener secuelas, ¿no? Pero aún así, siempre tener cerca una familia o otro afectado que te pueda asesorar, pues es súper importante. Eso es una de las primeras cosas que hace la asociación. Vamos haciendo talleres psicológicos. Esto, pues, al final genera estrés tanto dentro de la familia, dentro de la pareja, dentro de… te cambia completamente la vida. Los propios niños se tienen que adaptar a situaciones diferentes. Cuando eres joven, también, pues, bueno, te independizas y tienes que aprender ciertas cosas. Para esas etapas, siempre, pues, tratamos de montar talleres con psicólogos especializados para que ayuden a los padres, a los afectados. Hacemos eventos de todo tipo. Por ejemplo, el de arriba, que veis ahí, fue un taller de un campamento que hicimos para niños en la Sierra de Madrid Cercería este año, en el que invitamos a todas las comunidades autónomas a venir porque es súper útil para los niños. Encontrarse con niños como ellos y otras comunidades autónomas intercambian un montón de conocimientos, experiencias, hacen amigos, hacen un grupito de WhatsApp y la verdad es que está muy bien. Hacemos talleres de cocina y recetas. Esto no es porque nos guste especialmente la astronomía, sino porque cuando tienes un hijo con esto, pues, claro, te cambia completamente tu cultura culinaria. Tú sabes hacerte, pues, tus huevos fritos, tu tortilla de patatas, tus albóndigas, pero es que nada de eso que tú estás habituado a cocinar puede comer tu hijo. Con lo cual, tienes que aprender una forma diferente de cocinar con unos productos que no has utilizado en tu vida y todos los padres nuevos que vienen y los que llevan mucho tiempo, estamos constantemente viendo cosas para hacer. Pues, yo qué sé, yo he cocinado con cosas como agar-agar, como el alga congi, no sé, empiezas a aprender un poco de cultura culinaria que, bueno, por lo tanto, está muy bien. Otra cosa importante que hacemos, que va al hilo de lo que tenéis aquí arriba, bueno, del hashtag ese que pone comerme, sale por un pico, esto es una campaña que hicimos este mismo año a través de la Federación y junto con Asfema, porque los alimentos bajos en proteínas de media cuestan un 600% más caro que sus equivalentes normales. Seguro que habéis oído que los celíacos tienen problemas con el IVA, que son más caros en general. Esto es así porque somos muy pocos, hay pocas empresas que hagan estos alimentos y al final, pues, el precio se encarece. Como tiene una dieta tan restringida los afectados, pues, la suplen con una fórmula especial que tiene, en el caso de mi hija, pues, todos los aminoácidos que ella puede tomar, menos el que es tóxico para ella, que es la felinanalina. Estas fórmulas están subvencionadas por la Seguridad Social, para que os hagáis una idea, al año el coste de esa fórmula serían como 30.000 euros, más o menos, entre 20 y 30.000 euros depende de la fórmula. Antes no era así, es decir, antes, por ejemplo, los padres tenían que adelantar el dinero y te lo devolvía a Hacienda. O sea, imaginar lo que supone adelantar 30.000 euros a una familia, o sea, tenían que pedir créditos y luego la renta te lo devolvía, pero era una locura. Afortunadamente esto ya no se sigue en toda España, es parte de lo que se ha ido consiguiendo con el tiempo, con asociaciones, pero los alimentos sí que los tienes que comprar, porque, claro, tu hija no solo se alimenta una fórmula, tiene que comer, bueno, pues, hay un poco de todo. Y esos alimentos cuestan de medio un 600% más caro. Entonces, bueno, hicimos una campaña para pedir ayudas directas a la compra de alimentos bajos en proteínas, porque al final es parte de su dieta también, no puedes tomar la fórmula solo, tienes que vivir de algo más. En otros países sí que los alimentos están cubiertos, por ejemplo, Portugal, nuestro vecino, están cubiertos, en Grecia, por ejemplo, y en cada país en Europa tiene una política diferente, y bueno, pues ahí también estamos trabajando para equipararnos con ellos. Una de las cosas que hace Asfema y otras asociaciones regionales es tener un banco de alimentos. El banco de alimentos, estos alimentos, pues, vas al Mercadona y como mucho te valen tres cositas que venden en Mercadona, que son para celíacos y que tienen una cantidad de proteínas baja. No hay tiendas generalmente especializadas en alimentos bajos en proteínas, porque somos poquísimos. Entonces, claro, no vas a abrir una tienda, es muy difícil hacer un negocio, digamos, con nosotros, ¿no?, por decirlo así, es muy complicado. Entonces, lo que hacen las asociaciones es contactar con mayoristas en toda Europa. Nosotros hacemos pedidos a Alemania, hacemos pedidos a Italia, hay empresas en España también. Y tenemos un banco de alimentos en el local de Asfema de Madrid, donde abrimos una vez al mes siempre y luego entre semana, algunos días, y vendemos esos alimentos por debajo del precio de venta, del precio de coste. ¿Cómo logramos venderlo por debajo del precio de coste? Entonces, con la financiación, con los fondos que captamos, los invertimos en que, pues no sé, para que os hagáis una idea, si un paquete de espaguetis vale, no sé, 90 céntimos o 60, depende de la marca tal, pues esa misma pasta especial baja en proteínas puede valer tres euros. Pues tratamos de venderla a unos 50, a dos euros, depende, ¿no? Entonces, bueno, eso es una labor que es muy importante. Y también es importante porque el hecho de ir al local hace que los padres se encuentren entre ellos, que se encuentren también los niños y, oye, ¿cómo haces tú la tortilla de patatas? Que se puede hacer aunque no tenga huevo. ¿Cómo haces tú ciertas cosas? Entonces, intercambian experiencias y la verdad es que está muy bien, es una actividad que es muy integradora. Bueno, campaña de concienciación social, como habéis visto. Bueno, de hecho, esta que veis aquí es mi mujer, que pone con un ticket, porque este año pusimos el pago con tarjeta en el este, fue toda una revolución. Cuando hablan de transformación digital, digo, esto sí que es un ejemplo de transformación digital, que es poner un TPV en este. Sí, porque al final tenías que ir con la recaudación un día, que eran dos mil euros, teníamos que llevarlo en un sobre al banco y, bueno, era un jaleo que no veas. Y aún así, después de hacer todo esto, pues nos queda tiempo incluso para ayudar a refugiados e inmigrantes. Hicimos hace tiempo una campaña para niños con metabolopatías en la franja de Gaza, que por la situación que viven allí es muy complicado que les lleguen alimentos. Y, bueno, logramos recaudar fondos, enviarles comida, bajan proteínas. Y ahora mismo también, pues, con la ola de refugiados que está llegando a Europa, muchos de ellos vienen con metabolopatías. Entonces, tienen un problema enorme para seguir el tratamiento aquí. Estamos tratando, bueno, pues de ayudarles de la forma que podemos, bien, mandándoles alimentos. Ha habido gente que se ha ido allí con ellos a hablar con médicos europeos para que les atiendan, etc. Y, bueno, claro, es que está bastante bien. ¿Cómo nos financiamos? Bueno, pues las cuotas de los socios, que realmente son pocas. Somos 100 socios y cobramos unos 80 euros al mes, depende del año. O sea, con eso tampoco se saca mucho dinero. Primero, ayudas sociales de entidades privadas, pues proyectos de fundaciones, bancos, o sea, la obra social, la Caixa, Bankia, etc. Presentamos proyectos para financiarnos. Hacemos una actividad anualmente, que es la ciclomarcha por las enfermedades metabólicas que se hace en el Tiemblo, en Ávila, que la organiza un socio de la asociación. Si montáis en bici no la podéis perder, porque además es un recorrido súper bonito, que ahora os enseño en 3D, en un mapa. Y atraviesa el Castaneda del Tiemblo. Con eso, la verdad es que logramos juntar a 500 personas allí en el pueblo y es un día muy bonito. Lotería Navidad, que, bueno, no nos sacamos mucho, pero si nos toca la pedrea, pues está muy bien. El año pasado estuvo bien, de hecho, yo siempre la vendo en Erri y, bueno, muchos compañeros no la quisieron cobrar, así que se quedó también para ayudar a la asociación. Y luego donaciones de particulares. Y, por fin, a lo que iba, ¿no?, en la charla. ¿Para qué usamos los mapas en Asfema? A ver, la asociación, o lo que hacemos, tampoco tiene un componente geográfico esencial. Pero sí que tiene algunas cosas que hemos hecho con mapas que creo que merece la pena contar, porque a otras ONGs les puede dar ideas de cómo usar la geografía o los mapas para hacer sus actividades. Entonces, lo que voy a hacer es enseñar, bueno, ahora os repaso un poco esto, enseñar los ejemplos de cómo hemos usado los mapas y algunas cosas que creemos que se podrían hacer en el futuro. Lo primero es ubicar nuestra sede social, pues un mapita de dónde está el local, básicamente. Otra cosa que hacemos es una memoria de actividades como geográfica, es decir, es donde hemos hecho actividades en la Comunidad de Madrid y eso es un story map. Pues lo vamos contando, pues hemos hecho esto, hemos descrito esto, tal, informar de la historia de las metabolopatías. Yo hice un story map de cómo se descubrió la fenicetonuria, que va revisando por los diferentes investigadores que han ido analizando la enfermedad, informar sobre la ciclomarcha, pues dibujamos el recorrido y hacemos un mapa en 3D. Y luego también, esto lo hemos hecho este año, que es analizar dónde están nuestros socios, porque como son enfermedades raras, pues si tienes a alguien que vive relativamente cerca de ti, pues siempre está bien saber dónde está. Ahí, claro, hay temas de privacidad y tal que hay que tener en cuenta, pero bueno, lo hemos hecho sin desvelar ningún dato sensible. Y a futuro, pues quizá nos estamos planteando, que voy a ver si consigo involucrar, sobre todo a los más jóvenes de la asociación, utilizar el survey, que es una herramienta de captura de información, de captura de datos, para que, por ejemplo, si van al supermercado a una tienda en la que ven un producto que es bajo en proteínas, pues que le hagan una foto, pongan la tienda en la que es, pongan la ubicación y que el resto sepamos que en esa tienda hay un alimento que cuesta tanto, que es bajo en proteínas, por ejemplo. Bueno, es una forma de, no sé si llaman crowdsourcing, pero bueno, crowd, no sé, fooding, no, como sea, no, para captar información. Así que nada, dejadme que os enseñe los mapas así. Vale, pues este es uno de los primeros mapas que hicimos. La chinchetilla esta que veis aquí es simplemente la sede de Asfema, que estamos ahí en la calle Costa del Sol, al lado del metro de Hortaleza, en el distrito de Hortaleza, en el barrio de Hortaleza. Bueno, la chincheta, pues, tiene su ventanita emergente correspondiente, donde tenemos el local, aquí, pues, va la página web de la asociación y esta es la fotillo del local, que es la entrada. Ah, no, es la URL del stream, o sea, que era la foto ampliada. Vale, una de las primeras cosas que hicimos fue, por ejemplo, con ArcGIS Online, con las capacidades de análisis de ArcGIS Online, fue calcular la zona que cubría, la zona que está cerca de Asfema, a diez minutos en coche, porque como la gente tiene que ir a comprar al local, pues, hice dos cálculos, uno es este, que es la línea verde, y otro es la línea esta, que se ve un poco peor. Voy a cambiar el mapa base al gris este, que será algo mejor, supongo. ¿Veis la otra, que es color rosa claro? Es la zona a diez minutos y a veinte minutos en coche. ¿Para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, para, yo busco las capas y pongo aquí, pongo socios, socios. Si agrego ahora la capa de socios 2017, pues, se me ponen todos los puntos. Entonces, es más o menos la distribución. Como veis, pues, lo ideal hubiera sido que el local lo hubiéramos encontrado más en la zona suroeste de Madrid, más que en la zona noroeste, ¿no? Pero, bueno, era el local que nos entraba en presupuesto, ¿no? Pero quizás, si en el futuro no nos planteamos cambiar de local, no teníamos ArcGIS Online cuando alquilamos el local, pues, busquemos una zona que venga mejor a todos los socios, ¿no?, por ubicación. Bueno, este es el mismo. Por ejemplo, este es un mapa que he hecho este año, que es la distribución de los socios de asfema. Como veis, bueno, explicaros el mapa lo primero. Lo que estáis viendo aquí son los puntos, son los tipos de metabolopatías, como veis. Bueno, no sé por qué no se carga, pero, vamos, los puntos rojos son la finicetonuria, que es la más frecuente. Y el círculo, junto con el numerito, es la edad del afectado, ¿vale? Entonces, cuanto más grande es el punto, pues, más edad tiene. ¿Vale? ¿Veis? Como veis, no es solo Madrid. Y tenemos socios de otras comunidades, porque en la comunidad o bien no tienen tienda o, por lo que sea, les viene bien estar en Madrid. Este seguramente es que el geocodificador de la Gisolaña haya fallado, el de Valencia. Otro mapa que os comentaba antes es Contar historias. Este es un mapa que está por terminar todavía, a ver si me da tiempo algún año de estos, y es la historia de la felicitetonuria. Entonces, bueno, es la historia de la felicitetonuria en inglés. El mapa que veis a la derecha es la estimación de afectados que puede haber por país, aunque es muy, muy subgénero. Lo que he hecho es extrapolar el 1 de cada 10.000 nacimientos a la población y hacer una correlación. Pero, vamos, ya os digo yo que es inexacto. El problema con las enfermedades raras es que llevar un registro es muy complicado. Aunque hay un mandato oficial para compartir los datos con el Instituto de Salud Carlos III, la realidad es que por temas legales es muy complicado, que te compartan los datos, etc. Aunque, bueno, en teoría debería ser así, porque sin datos es imposible investigar también. Y, bueno, también estamos intentando ver cómo darle una vuelta a eso. Bueno, aquí veis, pues esta fue la primera… Bueno, si la verdad es que esta mujer me… Iba a decirme que muy bien, que me resulta súper entrañable. Sin esta mujer mi hija no estaría sana hoy en día. O sea, esta mujer tuvo dos niños con felicitetonuria, que simplemente les daban por retrasados en su época, pero ella insistió en ir a visitar a médicos porque ella veía que tenían un olor en la orina muy extraño y no sabía por qué era. Entonces, fue yendo de un médico a otro hasta que, bueno, esto es la prueba que hizo, hasta que dio con este hombre, con Asbion Folin, en Noruega, que dijo, uy, pues este residuo puede ser un residuo del aminoácido de las proteínas, de la digestión. Y a partir de ahí empezó toda una secuencia de investigadores a tirar del hilo. El siguiente fue el Ayubel Penrose, que le puso el nombre a la enfermedad. Otro fue una clínica en Nueva York que vio cómo podían tratarla. Bueno, este fue en el 53, este es un médico alemán, que vio que si le daban pocas proteínas a un afectado, pues podía mejorar su vida, su calidad de vida. De hecho, hay un vídeo que está por aquí, aunque os he dicho que no iba a poner vídeos, pero bueno, está en el story map. No lo voy a poner ahora porque no va a dar tiempo, pero bueno, dejaré los enlaces en la presentación. Esta es una niña que estaba afectada sin tratar, la pusieron en contratamiento y el cambio es espectacular. O sea, de no poder moverse a poder andar y a poder empezar a desenvolverse. A partir de ahí se ha avanzado muchísimo porque la dieta era muy difícil de seguir y se han hecho alimentos, se han hecho fórmulas que, bueno, tienen un sabor que, porque eso era un problema, ¿no? Que los niños no querían tomar cosas raras. Por ejemplo, no sé si conocéis a esta escritora, es Pearl S. Book, que es una escritora americana, que, bueno, se escribió bastante libros de temática oriental o china. Pues una de sus hijas tenía Felicito Nuria, por ejemplo, y escribió este libro que se llama, bueno, esta es su casa, ahí en Estados Unidos, y escribió un libro sobre su hija, que es la niña o el niño que nunca creció. Bueno, aquí veis más historias. De hecho, aquí veis el descubridor de la Felicito Nuria, que es este hombre, es Asbion Follin, recibió un premio del propio presidente Kennedy por la investigación. De hecho, se dice que este es el científico menos justamente tratado de la historia, porque es de los pocos que no tienen el Nobel, con un descubrimiento de esta magnitud que hicieron. Yo os digo que la historia está contada, la hice en inglés, para que tuviera más repercusión, pero bueno. Bueno, este es el portal, no tiene nada de misterioso. Este es un experimento que hicimos, que fue, queríamos aumentar el número de gente que iba a la ciclomarcha. Entonces, lo que hicimos fue, yo me bajé de OpenStreetMap, las tiendas de bicicleta que hay en Madrid. Las subí aquí a la cuenta de GisOnline y puse a los socios al lado. Entonces, dije, pues, vamos a pedir a los socios que lleven carteles de la ciclomarcha a las tiendas de bicicletas que tienen cerca de su barrio. Entonces, hicimos un reparto de carteles, teniendo en cuenta dónde las podían repartir, que es una forma de, pues eso, convocar a la gente para un evento. No sé si funcionó bien o mal, porque no teníamos forma de hacer el tracking, pero bueno, sí que el año pasado tuvimos 500 y pico corredores, que fue récord, o sea que quizá algo tuvo que ver. Este es el mapa de los perfiles de la ruta de la ciclomarcha. Tiene tres, bueno, este, hace dos años ya empezamos a meter más recorridos, porque la gente con el recorrido largo se moría directamente. Entonces, hicimos uno fácil, uno medio y uno difícil. Pero el fácil no es tan fácil. O sea, es una zona de cuesta. Entonces, bueno, como veis aquí, nada, es un mapa sencillo, que eliges el perfil de la ruta y te carga el perfil. Y bueno, como veis, pues se va de 700 a 1100, que no está mal. Y luego ya sí, luego ya es todo bajada. Hay un avituallamiento arriba y bajar muy contento, pero vamos, la subida tiene tela. Y el recorrido rojo, pues os podéis imaginar que es el más duro. Que es más largo, son 30 kilómetros y es más o menos igual. Pero claro, eso, que es así muy aplanadito, pues son repechitos bastante curiosos. Esta misma ruta, pues como no puede ser de otra manera hoy en día, pues está en 3D. Que es toda la gente que va allí y que quiere saber cómo es el recorrido, pues la verdad es que la aprecia bastante. Veis que es una zona espectacular. Todo esto de aquí es el castañar del tiemblo. Y nada, sale del pueblo, acaba en el pueblo y es toda la ruta. Y por último, os quería comentar lo del survey, ¿no? Por si no lo sabéis, en vuestras organizaciones, aquí en las aplicaciones tenéis todas las aplicaciones que tenéis licenciadas o las que tenéis acceso. Una de ellas es el survey, 1, 2, 3, que es para hacer encuestas. Entonces, lo que os comentaba antes, lo que queremos hacer es, bueno, lo primero que quiero hacer es, antes de hacer el survey, es involucrar a los socios, decirles lo que queremos hacer, o sea, acoger voluntarios, no sé si pensar en algún tipo de gratificación, gamificación o lo que sea, y crear una encuesta, que la encuesta se crea de forma muy sencilla. Se crea directamente con un diseñador web o con una hoja de Excel en la que tú preparas los campos. Hoy en día, lo más fácil es empezar con el diseñador web. O sea, es algo que quieres hacer algo muy personalizado, entonces, nada, pues aquí se pone el número de la encuesta. Os convida, vamos a hacer rápido. Y él te va a crear en segundo plano todos los servicios web que hacen falta para que esto funcione. Al final te va a crear una capa de puntos, donde la capa de puntos va a tener unos campos, y esos campos se van a rellenar automáticamente, bien sea desde una aplicación web nativa, que te puedes descargar de los Apple Store y del Market y tal, o bien desde un formulario web. Entonces, lo que permite, entre otras cosas, es, por ejemplo, obviamente añadir un geopunto, o sea, definir la ubicación, de dónde estoy, y, bueno, esto sería localización. Y si agrego otra interesante, obviamente es la imagen. Es decir, poner aquí, puedes poner una imagen, de forma que cuando el usuario vea un producto que pueda ser bajo proteínas, pues suba el producto. Lo que tenemos que ver son las categorías de, pues si ponemos pasta, arroz, por marca, lo que sea, o tengo que hablarlo con la gente de la asociación, y, bueno, esa es un poco la idea. Así que, nada, espero que os haya resultado interesante, y sobre todo lo que os he dicho, no es que sea un uso masivo de los mapas, pero sí que yo creo que está bien para dar ideas de cosas que se pueden hacer, para preparar eventos, para contar historias, y para, por ejemplo, esto, ¿no?, del survey, que también se puede utilizar para captar socios. En una ONG más grande que salen a captar socios, pues hacer la propia captación de socios con un survey, vas a tener en tiempo real quién se ha hecho socio, dónde hay más socios, etc., dónde hay más probabilidad. También se pueden hacer estudios con las variables sociodemográficas. Si sabéis que la población de cierto nivel adquisitivo, entre cierto rango de edad, es más propensa a pertenecer a tu asociación, también se puede hacer una campaña más orientada, preparar un mapa para hacer eso, ¿no?, y luego con un survey, pues ir al sitio ese y hacer la captación, por ejemplo. Así que, nada, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias, Héctor. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, es el momento. ¿No? Pues, bueno, pues otras… La asociación va a pagar todo tipo de enfermedades, como ha dicho el incentivo. Es que yo tengo un familiar, bueno, un familiar político, que tiene glucógeno, ¿no?, ¿sí? Bueno, me preguntaba, porque tiene un familiar o alguien conocido que tiene una enfermedad rara que se llama glucogenosis. Creo que no tenemos nadie con glucogenosis, pero te lo puedo mirar. ¿Podría entrar? Normalmente, lo que ocurre con… El problema de las enfermedades raras es que son tan específicas que al final casi solo te vale lo tuyo, ¿sabes? Porque si viene a FEMA o a la federación y no hay nadie como que haya tenido glucogenosis, pues va a ser muy complicado que le interese asociarse, salvo que tenga necesidad de una dieta baja en proteínas, en cuyo caso, pues sí, porque va al local, le ayudamos con recetas y lo que sea. Lo que pasa es que el problema de las enfermedades raras es que son raras. Es que solo te vale casi lo que le ha pasado a… Hay casos en España que son dos o tres personas. Entonces, se conocen personalmente a las familias porque es la única forma de ayudarse. Pero hablo contigo y lo vemos. Por si le interesa… Sí, claro que sí. Pues nada, muchas gracias a todos por acertarnos esta problemática. Gracias.